El Consejo Escolar de Patagones informa que a partir de mañana lunes y hasta el 28 de octubre se encontrará habilitado y exhibido el listado provisorio de aspirantes a auxiliares de limpieza y auxiliares de cocina. Los interesados pueden concurrir a consultarlo en el horario comprendido entre las 10 y las 14 en la sede de la calle Celedino Miguel 113 en el predio de la Escuela de Educación Secundaria Agraria Nº 1 Carlos Spegasini. Desde el lunes 31 de octubre hasta el viernes 11 de noviembre en horario entre las 10 y las 14 se llevará a cabo la instancia de reclamos. Repito, desde mañana estará exhibido el listado provisorio de aspirantes a auxiliares de limpieza y de cocina en Patagones. Esto lo dio a conocer el Consejo Escolar de la Ciudad. Gracias. 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 Gracias.